Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones que se observa en cualquier parte del mundo a través de la internet. Con cariño le saluda Otoniel Zapata Murillo. Bienvenidos. Y en esta oportunidad con un gran cantante de la música salsa romántica que perteneciera a diferentes orquestas a lo largo de esta dilatada carrera musical que es bastante dura pero bonita. Gilberto Albadán, qué gusto saludarlos Gilberto. Un abrazo y bienvenido al canal OZ Producciones. El placer es mío, Oto. Gracias, muy amable por la invitación y pues aquí a contarle a sus seguidores y a mis seguidores la historia de cómo estoy proyectándome como solista con la salsa romántica. Bueno, después de tanto tiempo vuelve a grabar porque usted ya había hecho varios éxitos musicales otrora por allá de mediados de los años ochentas con diferentes agrupaciones. Háblanos un poquito sobre esta trayectoria musical y después estaremos hablando cómo dieron sus inicios en la vida musical. Claro que sí, Oto. Bueno, en los ochenta, ochenta y nueve estaba en una orquesta que se llamaba, porque pues ya no existe, de Vicente Prieto. Y con ellos hicimos una producción de un LP donde sonaron bastantes temas, sonaron como unos cinco temas. Quizás y quizás no, tú eres, por muchas razones te quiero, fotografía. Y pues ahí fueron mis inicios a la plataforma ya de lanzamiento con la salsa romántica. ¿Cuántos años estuvo con esta agrupación y cómo fue la vinculación precisamente para esta orquesta? Estuve muy poco, estuve muy poco porque cuando yo entré a Talento Latino se grabó, pero por circunstancias de la vida los temas sonaron. O sea, se pegó una canción a nivel nacional que fue por muchas razones te quiero, pero no se trabajaba. No se trabajaba y en ese momento yo tenía esposa, tenía dos hijos y pues necesitaba de vengar, ganar plata y pues no se estaba produciendo nada. Y hablé con el dueño y le comenté con Vicente y le dije que yo me iba porque no estaba haciendo nada. Y yo de estrella no podía vivir con las obligaciones y me fui para Los Caribes, me fui para la Orquesta de Los Caribes. Tremenda orquesta colombiana que marcó un hito importante dentro de la música nuestra tropical. Bastante, con el maestro Luis Núñez y unos grandes músicos, una plana de excelentes músicos. Allí en Talento Latino, antes de ir a hablar un poquito de la Orquesta de Los Caribes, ¿qué compañeros tuvo y cuántos eran la base de la orquesta en presentaciones? Bueno, es chistoso, es chistoso porque las grabaciones que nosotros hicimos, se grabó tres trompetas, dos trombones, que era la cuerda de Talento Latino con la salsa romántica. Pero en los bailes se iba una trompeta, un trombón y un saxo porque este señor no tenía la visión de lo que era sustentar una grabación, o sea, de hacer una grabación y sustentarla en una tarima. ¿Ya? Porque cuando uno hace una producción con cierta cuerda o con ciertos elementos, cuando se va a presentar o cuando se va a hacer cualquier presentación, hay que sustentarla en la tarima. ¿Ya? Entonces, eso, en eso se pecó mucho. Entonces, cuando a él lo contrataban por agarrar el contrato y por cogerlo, cuando no le pagaban lo que él pedía, pero necesitaba trabajar. Entonces, se iba con… Llevaba con base a lo que le pagaban. Exacto, exacto. Entonces, era muy complicado. Por eso, sencillamente, no se pudo sostener la orquesta. Entonces, ese fue el pecado. Qué bueno. ¿Y usted allí era el único vocalista o tenían una delantera importante? No, en ese momento yo era el único cantante. Cuando yo me retiré de talento latino, ya entraron tres vocalistas, que pues ya era una delantera de tres cantantes, porque pues generalmente en las orquestas se manejaba una delantera de tres cantantes, pues para la coreografía, para tener una mejor imagen en el frente. Entonces, cuando yo me salí, estaba yo solo. Pero ya después, talento latino, ya trabajaba con los tres cantantes, pero no estaba yo. Ah, bueno. Esa es la vicisitud de las circunstancias que da la música a veces. ¿Y usted conserva ese LP donde grabó y recuerda algo de la carátula? No, Otto. Casualmente, casualmente yo lo regalé. Oiga, el músico es más bien indisciplinado en eso, ¿no? No suele guardar a veces sus trabajos musicales, sus comienzos, ¿no? Y se sorprenden en los conciertos cuando les aparecen con los LPs. Sí, bastante. Bastante porque imagínense que yo hice un concierto en Bosa, por ahí en una discoteca, para un público que pues maneja lo que es la salsa romántica, que son coleccionistas de salsa. Claro. Y cuando a mí me dijeron, maestro, allá no lo van a dejar cantar, lleve la mano lista para firmar autógrafos. Uno se imagina que la gente que va a ir son personas de la edad de uno, pues porque en esa época se grabaron esos temas, a esta época, pues son personas de la edad de uno, ¿no? Allá llegaron muchachos de 18, 20 años, niñas de 17 años, muchachas de 18, con los LPs. Para que les firmaran los autógrafos. Fue una vaina, o sea, ¿cómo se dice? Sorpresa. Sorpresa. O sea, fue una sorpresa porque pues yo nunca me imaginé que fueran a llegar con los LPs, porque pues ahorita todo es digital. Todo es digital. Todo es digital. Eso ya poco se ve. No, eso ya no se ve. Se ve, pero a través de la internet, de los medios digitales, de las redes sociales, que de pronto usted haga una carátula de invitación, alguna cosa. Exacto, exacto. Ahoritica todo es digital, pero que haya un acetato, que se trabaje con un acetato, es muy rarito el que lo hace. Pero en ese público que hay allá en Bosa, sí hay, porque ellos son coleccionistas de salsa. Entonces entre ellos se compran, se llaman y dicen, oye hermano, me falta tal canción. Hacen sus truques. Exacto. Hacen sus truques. Y los venden. Un LP de esos. Me contaba un amigo y me decía que valía 200 mil pesos. Y yo regalé el mío. Bueno, le quedó la satisfacción que lo entregó con todo amor y que no hizo un caje comercial. Y me puede creer que yo me acuerdo a quién se lo regalé. Bueno, mira, aquí la están observando ya nuestros cibernautas. Especifiquenos un poquito esta carátula que estamos observando. Pues no hay mucho que decir porque las canciones solo están los nombres y aparece mi nombre. Porque eso fue uno de los compromisos que yo le exigía al dueño de la orquesta Talento Latino. A mí me dicen Máscara. Entonces cuando yo fui a grabar, lo primero que yo le dije es, en cada canción tiene que aparecer mi nombre, tiene que aparecer Gilberto Albada en Máscara. Y así está. Entonces dice Gilberto Albada, pero yo no aparezco en la carátula. ¿Por qué? Porque cuando hicieron la carátula del LP, yo estaba en Los Carides. Entonces pues ahí yo no aparezco en la carátula. Entonces cuando todo el mundo ve la carátula de Talento Latino, ¿dónde está usted? No, yo no estoy ahí. ¿Y por qué? Pues porque yo le cobré mucho al dueño de la orquesta para salir y no me pagó. Bueno, está bueno. Esas son las anécdotas que nos está contando Gilberto Albada. Estamos realizando esta entrevista desde Padón de Juli, en el barrio Santa Isabel, en la ciudad de Bogotá. Gracias a su cortesía de su administrador Julián Londoño y a la cortesía también de don Hugo Londoño, que amablemente nos atiende para hacer esta nota con Gilberto. Padón de Juli queda en la carrera 26A, número 1F25. Aquí, como les cuento, en el barrio Santa Isabel, es un lugar supremamente acogedor, donde la gente viene y disfruta de un momento agradable, pasa con sus amigos, hay muy buena música y, por supuesto, muy buena, excelente atención. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Padón de Juli y les invitamos para que nos encontremos aquí los fines de semana y nos tomemos algo. Gilberto, bueno, esa transición para los Caribes, ¿cómo se da? Los Caribes son de qué parte del país y cómo se da la transición para esta orquesta que es conocida en Colombia. Oto, pues relativamente es fácil, fue fácil porque yo tenía un tema sonando en radio, que era por muchas razones Te Quiero, y estaba sonando, estaba… ¿Cómo dice esa canción? Entre otras cosas, recordemos un poquito con su voz este éxito. Esa canción estaba sonando bastante, me acuerdo tanto que recibí una llamada del maestro Luis Núñez, que era el director de los Caribes, que en paz descanse porque pues ya falleció, y me dijo, él hablaba costeño y me decía, coño, ¿tú eres Gilberto Albadán? Le dije, sí señor. Me dijo, ¿tú eres el que canta esta canción que está pegada? ¿Qué tal? Le dije, sí señor, sí, yo soy. Me dijo, ah, mira, es que yo, un cantante se me va, en ese momento estaba Luis Moyano, estaba Moyanito, se me va Moyano. ¿Cuál hizo parte de este nuevo trabajo musical que usted está lanzando, que ya estaremos hablando en los coros, que estuvo participando, y ya estaremos hablando de este nuevo éxito musical de Gilberto Albadán? Entonces me dijo, mira, que se me va Moyano, se va para el grupo clase, entonces tengo ese cupo ahí, a ver si tú te le mides, si quieres trabajar conmigo, no sé qué. Entonces ahí fue donde me dañó el coco, porque pues Los Caribes era una orquesta nombrada a nivel nacional, a nivel internacional, pero lo mejor de Los Caribes era que era la orquesta que más trabajaba en Colombia. Entonces, llegando al cuento de talento latino, cuando yo en talento latino hacía tres bailes y él me dice, le tengo doce bailes para julio, de junio a julio, y se los pago a tanto, pues ¿quién lo piensa dos veces? ¿Quién lo piensa dos veces? Entonces, la verdad fue muy fácil, porque pues a mí no me tocó ir a hacer un casting, no me tocó ir a llamar a decir, oiga, mire, yo quiero estar en Los Caribes, no, o sea, fue demasiado fácil. Y el director con base en esa canción que usted nos acaba de interpretar, ¿fue que lo llamó entonces? Sí, en base a esa canción, en base a esa canción, pues porque el tema estaba pegado, el tema fue un éxito nacional, entonces, pues él me preguntó, él me dijo, ¿tú eres el que canta esta canción? Le dije, sí, claro, yo soy el que canto, por muchas razones te quiero. Entonces, fue cuando me dijo, me ofreció, yo le dije, listo, arranco.